La paralización de la producción y comercialización de cervezas como parte de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha sido criticada por miles de mexicanos que aman esta bebida, por medio de redes sociales con la etiqueta México sin cerveza. En menos de 12 horas, dos de las compañías cerveceras más importantes en México, el Grupo Modelo y la firma holandesa Heineken, anunciaron el cierre este domingo 5 de abril de sus plantas de producción en el país, lo que ha sorprendido a distribuidores, vendedores y consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el promedio a consumo anual de cerveza fue de 68 litros por persona en 2018, 9 litros más que en 2015. Más de 65 millones de mexicanos consumen cerveza, la mitad de la población. Según datos de la Organización Cervecero de México, el sector cervecero en México genera unos 55.000 empleos directos y más de 600.000 indirectos en todo el país. El informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntó que entre los productos agroalimentarios más exportados en 2019 fueron la cerveza, con ventas por un valor de 4.857 millones de dólares. México decretó una emergencia sanitaria por la preparación del coronavirus, medida que obliga a frenar todas las actividades económicas excepto las consideradas esenciales hasta el 30 de abril. El decreto considera esenciales la producción y distribución de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por tanto, en la práctica quedaría prohibida la producción de bebidas con alcohol.